Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase de lunes y espero que pueda servirte para fortalecerte, para equilibrarte hoy y los días que van a venir a continuación, que requieren mucha estabilidad y un alto nivel de vibración para afrontar todo lo que tenemos que experimentar espero que esto te ayude, te contribuya en ello así que me voy a poner, esta es una clase práctica muy fuerte y espero que te sientes bien primero siempre tenemos que enraizar enraizarnos, conectarnos bien con la tierra con el centro de la tierra ay con el centro de la tierra con el centro de la tierra ahora, un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres soy fuerte soy rápido soy fuerte soy rápido soy fuerte soy rápido soy rápido un, dos, tres 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 Gracias. 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 Vamos a inspirar, no tensar, expirar y tensar. Gracias. 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 y ahora sonido de pulmón y sentimos sonido de pulmón separamos y ahora inspirar estirar sonido de pulmón separamos inspirar expirar inspirar no tensar expirar y tensar inspirar expirar expirar invってる respirar expirar expirer expirar pas Disney hasta el откro expirar expirar espirar expirar no expirat imprime expirar amidst separamos inspirar expirar inspirar expirar inspirar no pensar expirar y pensar expirar y ahora mano izquierda cerrada la derecha coge la izquierda y ponemos en el sacro para inspirar mirando hacia la derecha respirar respirar Gracias. 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 Mano izquierda cerrada, la derecha coge la izquierda, ponemos por detrás e inspirar. Bajamos las manos por la parte de fuera, detrás de las piernas. Gracias. Gracias. Y ahora vamos con la mano izquierda cerrada a la derecha cogida, vamos a masajear el sacro subiendo y bajando. Subir, masajear hacia arriba y bajar. Bien. Separamos los pies, frutamos. Bien. 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 Vamos a sentir esta línea media que conecta con el núcleo de la Tierra, con la de la pineal, con la estrella polar. Relajamos bien las sombras. Bien. 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 Bien.